¿Qué tal amigos? Quiero que me acompañen a mi Twitter Party que se llevará a cabo el 21 de agosto a las 6 de la tarde, obviamente hora este, en la cual pues vamos a celebrar el concierto Viva Tour por HBO. Así que estaré respondiendo a las 10 preguntas que seleccione en ese momento y son sus preguntas, así que ustedes que son dueños de Twitter a las 6 de la tarde, hora este, en mi Twitter Party, ya lo saben, tenemos esta sí, ustedes sí.